Te perdiste del rincón natal Tras un sueño de distancia Sin pensar que allá quedaban Los seres que te amaban Y yo con mi constancia Agonía de vivir sin vos O morir en un camino Y me marché dejando atrás La maldición sobre los dos Y este es el pago que me da Ahora no me conoces Me borró tu ingratitud Aunque dejes mi alma trunca Nunca no podrás olvidar nunca Lo de nuestra juventud Algún día llorarás Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz Por cariño nada más Y ahora no me conoces No se juega con un corazón Como vos lo haces conmigo No pongas el que es tu raño Buscarte fue mi engaño Y hallarte mi castigo Yo no sé cómo poder fingir Este asombro en mi presencia Yo que soñaba esta ocasión Debí pasarte oír reír Y se hizo triste Y se hizo triste Mi ilusión Ahora no me conoces Me borró tu ingratitud Aunque dejes mi alma trunca No podrás olvidar nunca Lo de nuestra juventud Algún día llorará Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz Por cariño nada más Y ahora no me conoces 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 Gracias.